Música Hoy os voy a enseñar un sitio muy especial, Flavia, en el corazón del barrio de Salamanca. Es un sitio que no os lo podéis perder, donde hay las mejores pizzas, donde la gastronomía es estupenda y además tienen un afterboard fantástico. Francesco, cuéntame, ¿cómo es vuestra carta? ¿Cuál es el plato estrella? Bueno, nuestra carta es una carta muy simple, porque la voluntad de la cosa está en la simplicidad. Como en todo el restaurante tenemos entrantes, primero o segundo, como entrantes el mejor del mundo, la burrata, que es súper buena, encanta a todo el mundo. Y como especialidad de la casa tenemos la lasaña boloñesa con ternera y la mejor del mundo, en mi opinión, la vegetariana, que no se encuentra en todos los sitios. Y es súper, súper buena, a mí, por ejemplo, me encanta. ¿Tenemos una buena selección de vinos? Claro, tenemos vino italiano, de la Sicilia, del Montepulciano del Abruzzo, por ejemplo, el Chianti y muchas tipologías que comprenden toda la Italia un poco en general. ¿Cómo aceptan los españoles la comida italiana? ¿Les gusta? ¿Qué es lo que más piden? En España el público es diferente. Claro, el público es diferente y entonces buscamos una solución un poco para todos. Y por el momento encanta mucho la comida italiana, ¿sí? Sí, muy bien. Y aquí con nuestra casa. Estamos acostumbrados, somos muy de ida italianos, nos encantan los italianos. Se sabe que la comida italiana es la comida italiana. Muy bien. Entonces... Hay una parte que me habéis contado que está dedicada especialmente a los celíacos, ¿no? Sí, claro. Hora como hora es un tema muy importante porque los celíacos son siempre más en todo el mundo, entonces tenemos que hacer una comida también para ellos, porque mucha gente no puede comer normalmente, perdóname la palabra. Sí. Y... ¿Qué tal? Tenemos una cocina solo para celíacos. Ah, muy bien. Entonces, la pizza para celíacos, la comida para celíacos, porque es una cosa muy importante que la gente puede... Sí, claro. Está bien que los resaltemos porque así saben dónde venir y que tienen su comida. Sí, claro. Gracias por atender a Magazine Spain y que haya mucha suerte, como siempre. Gracias, sí. Hemos dicho en italiano, suerte. Buena fortuna. Buena fortuna, pues mucha fortuna. Muchas gracias. A ti. Mina, Ornella Banoni, Volare, Volare. Hoy hemos volado con nuestra imaginación a Italia y nos hemos venido a Flavia. Espero que os haya gustado. Hoy en nuestra sección de gastronomía hemos estado en Flavia. Os hemos enseñado un sitio nuevo donde podéis comer, cenar y tomar copas. Fantástico, en Madrid. Ya sabéis, siempre aquí, magazinespain.com. Hasta pronto. Gracias. 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 Lucha, máquinas, ventrines, stradas y todo cuanto. ¡Gracias!